Hola, soy ObiJuan. Este es el videoblog del 12 de marzo de 2016 y os voy a hablar sobre la nueva placa que hemos hecho, la IceZoom Alhambra. Esta es una placa que hemos hecho en BQ en el Departamento de Innovación y Robótica, también conocido como el BQ Labs. Y es una placa que es como la Zoom, como los arduinos, pero que tiene una FPGA. Por supuesto es una placa OpenHardware, aquí tenéis el repositorio donde podéis acceder a toda la información y a la documentación que estamos poniendo. Esta es la placa y en realidad es un diseño derivado de estas otras dos, de la IceStick, que es la que os está enseñando en estos videoblogs y es con las que se han desarrollado las herramientas libres para trabajar con las FPGAs. Y luego es una mezcla también de la Zoom, que la Zoom es una placa compatible con Arduino que tiene para enchufarle directamente los sensores y tiene para ponerles unas shields compatibles con Arduino. Pues lo que hemos hecho nosotros es que esta placa IceStick, que es bastante incómoda para utilizar en robótica porque no puedes enchufarle sensores y porque las tensiones que salen por aquí son de 3,3 voltios y es más difícil enchufar los sensores típicos que ya tenemos, pues juntamos las dos placas y creamos la IceZoom, que se maneja con las mismas herramientas libres que la IceStick, las herramientas libres del proyecto IceStore, pero además es muy sencillo conectarle sensores y conectarle shields de Arduino y es muy fácil pues para empezar a trabajar con ella. Esta placa la ha diseñado Eladio Delgado, que él es de Granada y por eso, esa es la razón por la que como el diseñador es de Granada, pues es de un pueblo que se llama Pinos del Valle en Granada y es la razón por la que le hemos puesto el apellido de la IceZoom Alhambra. Pues esta placa se conecta por aquí directamente al PC, ahora mismo le tengo cargado un programa contador, aquí tiene 8 LEDs y aquí está contando ahora en binario, solo está contando en los 4 bits menos significativos, pero lo interesante es que ahora le podemos conectar a esto pues muchas cosas muy fácilmente. Imaginaos que queremos hacer un robot o queremos hacer cualquier prueba nuestra Maker, pues una de las cosas que podemos hacer es que el sistema sea autónomo, así que lo desenchufamos del PC y le ponemos unas pilas y entonces ahora aquí podéis ver el contador, pero que va con estas pilas. Tiene aquí un interruptor que es muy útil cuando haces los robots porque así los puedes parar, el robot se está moviendo entonces con este interruptor lo puedes parar y lo puedes encender en cada momento. Y la manera de programarlo pues es como ya os he enseñado hasta ahora, bien lo podemos hacer en lenguaje Berilog y lo hacemos de una forma muy sencilla, utilizando el editor de texto Atom y Platformio, pero también podemos utilizar las herramientas Ice Studio visuales, que son las que estamos desarrollando, las está haciendo Jesús Arroyo, todavía están muy beta, nos queda mucho por hacer, pero ya podéis empezar a ver la potencia que tiene, así que os voy a hacer una demo, voy a conectarlo al PC, así y lo alimentamos desde el PC, la ponemos aquí y vamos a hacer un programa Hola Mundo, ya tengo aquí cargado el Ice Studio, pues vamos a hacer un programa Hola Mundo que simplemente, mira, le vamos a conectar un sensor de infrarrojos, lo pongo aquí para que lo veáis, este es un sensor de infrarrojos de los PrimBots, el típico del renacuajo, lo vamos a enchufar aquí, y esto ya es lo bueno, que este tipo de conexiones ya tienes alimentados los sensores, aquí veis, este es un LED que tiene el sensor para saber que está funcionando bien, el sensor está aquí abajo, en la cámara se ve que está emitiendo, pero esto en realidad tú no lo ves cuando lo ves al natural, porque es infrarrojo, es luz infrarroja. Bueno, pues vamos a hacer un programa Hola Mundo que simplemente es, vamos a tirar un cable desde el sensor de infrarrojos a los LEDs de la Ice Zoom, para poder ver el estado del sensor de los infrarrojos ahí en la Ice Zoom. Pues esto sería un programa muy sencillo, en el que le vamos a decir que tenemos una entrada que viene del pin 144, que es donde está conectado el sensor de infrarrojos, y los pines de salida, vamos a poner los LEDs, vamos a poner 4 LEDs que van por los pines 95, 96, 97 y 98. Esto más adelante haremos que directamente aquí aparezcan los LEDs y no haga falta saberse el número de pin, pero ahora de momento todavía está en desarrollo. Pues el programa más sencillo es, tomamos la información del sensor de infrarrojos que entra por el pin 144, y tiramos un cable a el pin 95, con lo cual se nos va a encender el LED cuando se active el sensor de infrarrojos. Pero bueno, para verlo un poquito mejor, en vez de tirar un LED como son pequeñitos, vamos a tirar la misma señal a dos LEDs consecutivos. Pues ahora le damos aquí para generar el bitstream, con esto se nos sintetiza nuestro diseño y se nos genera un bitstream, que ahora descargamos el Ice Zoom Alhambra, veis que rápido va y ya la tenemos, ahora ya podéis ver que ya no está el programa del contador, y ahora cuando yo paso los dedos por aquí, veis como los dos LEDs que hemos puesto ahí, pues se encienden. Vamos a añadir alguna cosilla más al programa para que lo veáis. Vamos a hacer, por ejemplo, pues por estos otros dos LEDs vamos a sacar la misma señal pero negada. sacamos aquí un circuito, una puerta inversora, que ya todavía no están hechos los dibujos, ya los haremos, de momento esto es un prototipo. Tiramos la misma señal, por un lado se la mandamos a estos dos LEDs, y la señal negada se la mandamos a estos dos LEDs. Construimos, cargamos en la placa, veis que rápido se carga, y ahora, veis, en un estado pues se me encienden dos LEDs, y en el otro estado, otros dos LEDs. Pero es que podemos hacer cosas más interesantes, ahora ya directamente, el Ice Zoom Alhambra, le podemos enchufar servos, y si ya le enchufamos servos, pues ya podemos hacer robots. Entonces aquí para que lo veáis, le va a enchufar el típico servo Futaba 3003, este es el mismo que lleva el robot Zowie, y el que llevan muchísimos de los Primbots, que hacemos, el Futaba 3003 o sus compatibles, pues lo podemos enchufar aquí directamente, y vamos a hacer un programita, pues que simplemente, cuando le damos a uno de estos botones, pues que se nos mueva el LED, perdón, el LED no, el servo. En el Ice Studio todavía no hemos metido el bloque de los servos, así que esto lo vamos a hacer directamente con nuestro programa Enverilog, pero el bloque de los servos, lo meteremos también en el Ice Studio para que sea muy fácil manejarlos, pero aquí tenéis un ejemplo de un programa que tiene una biblioteca para manejar los servos, para generar el PWM por hardware, y que se muevan los servos, y lo mismo, como lo tengo instalado en Platformio, pues directamente le damos aquí a construir, ya se nos genera el bitstream, y ahora lo descargamos, ya está descargado, y entonces ahora en este programa, pues ahora le damos aquí al botón, y cada vez que le damos al botón, pues el servo se nos va a una posición, o se nos va a la otra, una posición, o se nos va a la otra. Claro, así solo con un servo, pues es un poco masoso, pero si este mismo programa, pues se lo ponemos a una pinza, que tengo aquí, que es el mismo servo, lo que pasa que con unas piezas impresas, pues le hemos hecho, le hemos hecho unas pinzas, estas las ha diseñado Javier Isabel, son unas pinzas muy chulas, pues ahora le damos aquí al botón, y veis como se nos mueve, y nos hemos hecho un robot, una pinza robótica, que se mueve mediante un circuito hardware, que está metido aquí en la FPGA, lo interesante de esto, es que lo que hemos metido aquí, en la FPGA no es software, no es como en el Arduino, que es un programa, que va ejecutando instrucciones, y va haciendo que se mueva la pinza, o cualquier otro algoritmo, sino que directamente tenemos, un circuito hardware, que nos abre y cierra la pinza, tiene dos partes, una que es la unidad hardware, que nos genera el PWM, para manejar el servo, y por otro lado, un pequeño circuito combinacional, que según el estado del botón, pues nos cambia el estado, de la pinza, la placa Isum Alhambra, esta es un prototipo, que tenemos hecho en el BQ Labs, en el BQ Labs, no hacemos productos, hacemos prototipos, y nos dedicamos a experimentar, a generar ideas nuevas, entonces, muchos ya me habéis preguntado, si esta va a estar disponible, si la vais a poder comprar, pues no sé, no sé si la vamos a sacar, como producto, pero lo que sí que es probable, que hagamos, es que saquemos una tirada, corta, y posiblemente lo hagamos, a través de Kickstarter, de manera que, si a la gente le interesa, y se llega al dinero suficiente, para sacar una tirada, pues bueno, desde BQ Labs, pues lo vamos a lanzar, y ahí la podréis, la podréis conseguir, esto es todo, desde Obihan Academy, que la hardware libre, os acompañe.